La lucha a muerte por el campeonato de Puerto Rico, el verdugo Heckman Bobby Jaggers contra Ricky Santana. En los comentarios del señor Chiqui Starr y la escrocota de Puerto Rico, Carlitos Colón. Exactamente, una lucha muy interesante, esta lucha comenzó muy caliente, esperamos que siga con ese mismo ritmo, ya que Ricky Santana es un tremendo luchador, hay que decirlo de esa manera, al igual que Bobby Jaggers. Bobby Jaggers tiene la experiencia en este tipo de lucha, pero yo creo que el coraje del latino Ricky Santana puede imponerse el lucho. Bueno, Ricky Santana sostuvo una riña enorme contra el vaquero Bobby Jaggers y este prácticamente le encuentra para decidir quién era el mejor. El verdugo Jaggers superando en peso al sensacional Ricky Santana, siempre hay que recordar lo tramposo que es el verdugo, como su nombre lo dice, el Heckman. Le encanta con ese lápigo, shoot baby, ahorcar a sus rivales, pero el respaldo está a favor de Ricky Santana. Vamos a ver lo que sucede, el árbitro es el vikingo, ahora sintió el respaldo masivo de la fanaticada, y esto como que ha molestado Jaggers. A la carga Ricky Santana, descargó los planos bajos, luego el rostro, consecutivos golpes, azotando fuerte contra el esquinero, apanga la tremenda colada con el verdugo Jaggers. Bueno, hay que hacer un comentario en cuanto a lo que usted dice, que Bobby Jaggers es un tramposo, en fin. Sencillamente es un hombre más inteligente que Ricky Santana. Definitivamente este encuentro está comenzando en estos momentos, él tiene todo el apoyo de la fanaticada y lo va a necesitar. ¡Wow! ¡Fue tremendo ese rompecuello! Hay que recordar que en este estilo de lucha la caída no cuenta, así que Ricky Santana tendrá que demostrar su resistencia, porque aquí la caída no cuenta, todo es válido. Ahora el árbitro le da unos segundos reglamentarios al vaquero Jaggers, luego mandará a sonar la campana, si no se incorpora la cuenta de 10, entonces, y únicamente entonces, ganará Ricky Santana. Carlitos, ¿cómo te pareció la reacción del latino Santana? Muy buena, Hugo, pero no se puede descuidar Santana, aquí las caídas no cuentan, como usted bien has dicho, y Bobby Jaggers es un luchador muy astuto y tiene un nacional de truco, así que Santana tiene que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento saca a Jaggers su truco y lo puede desviar. Eso es así definitivamente, esto sencillamente acaba de comenzar, como dije al principio, aquí las caídas no cuentan, ni dentro ni fuera de rincho. Sencillamente, este señor Santana tiene que cuidarse muy bien, porque Bobby Jaggers es un hombre que se la sabe toda. Ricky Santana comienza donde mismo dejó a Jaggers, castigándolo fuerte, contra el esquineo superior también. Y el verdugo Jaggers se ha visto dominado, y creo que incluye mucho la reacción de la fanaticada, respaldando masivamente a Ricky Santana, y está ya seriamente en dificultades, sangrando un poco el verdugo Bobby Jaggers. Ricky Santana ha salido inspirado, y Jaggers ya comienza a sentir el castigo perón de Ricky Santana, golpeando el rostro, vio la sangre salir, y ahí mismo está capitalizando Ricky Santana, se tambalea el verdugo Jaggers, tira golpes a lo loco, pero no conecta. Desesperado Jaggers, conecta de nuevo Santana. Yo veo a Santana un poquito desesperado aquí, y en este tipo de lucha, es importante guardar ese segundo aire, porque lo va a necesitar al final de la lucha. Yo creo que este señor Santana está cometiendo un error muy grande, él quiere acabar esa lucha en un minuto, cosas que no va a poder hacer, porque se está enfrentando junto a un hombre, que es un maestro de la lucha libre profesional, todo el mundo lo conoce, el Hackman Bobby Jaggers sencillamente está dejando para un poquito más tarde el daño físico que le va a hacer a Ricky Santana. Ahí está Ricky, sigue su tren de pelea, ahora está en la segunda cuerda, el público le dice que lo atrote, y ahí está Santana conectando, al lado del rostro, trata de protegerse, el verdugo Jaggers, le están dando una salsa ahí grande, Ricky Santana, dominando enormemente, un golpe del antebrazo, lo conectó sólido, aquí todo es válido, no hay descalificación, las caídas no cuentan, es enorme la resistencia física que tiene que tener el contendiente para enfrentarse en este tipo de encuentros, donde todo es válido, sin descalificación, el último hombre, pie, gana el encuentro, y Ricky Santana se ha vuelto una fiera, castigando con furia, incesante. Se ve ahí que Santana Google está tratando de poner fin a la lucha inmediatamente, él quiere acabar esto pronto, y por eso es que estamos viendo que no le está dando ningún tipo de misericordia a Jaggers, está atacando, pero eso puede ser una navaja de dos kilos. Yo voy a reconocer que Ricky Santana ha demostrado su calidad de campeón, en este combate no le ha dado tregua a Bobby Jaggers en ningún momento, ya usted vio ahí, la segunda caída lo planchó uno, dos, tres, pero aquí como dije anteriormente, las caídas no valen, las caídas no valen ni dentro ni fuera de la fin, aquí sencillamente el último hombre que queda de pie es el ganador. Bueno, el árbitro le da unos segundos reglamentarios a Jaggers, vamos a ver si con la suena de la campana se incorpora antes de los diez segundos, o ganará el encuentro Ricky Santana. Con la experiencia que tiene Bobby Jaggers, podemos esperar aquí una reacción de Jaggers en la postremería de la lucha, yo creo que es muy prematuro todavía para predecir quién va a ganarla, pero yo creo que Jaggers se está guardando para la postremería de este combate. Jaggers en su reputación siempre ha sido conocido en la lucha libre profesional como un luchador de muchos recursos, y muchos de ellos ilegales, así que puede estar tramando algo para azotar en un momento dado a Santana. Jaggers de Zambalé ha perdido mucha sangre, hay que darle mérito a Santana, lo conectó en el mismo, donde estaba sangrando, y ahí está capitalizando y está perdiendo energía, mientras los fanáticos están disfrutando uno de los encuentros más peligrosos en la lucha libre profesional, lo que es conocido como el Texas Deathmatch lucha a muerte. Fue tremendo el golpe que lanzó Jaggers desesperado de abajo hacia arriba, y se fue a la lona, no sé si fue bastante bajo el golpe, aparentemente fue de esa manera porque se fue hacia atrás, y está bien adolorido Ricky Santana, Jaggers ahora se incorpora, Carlos lo había mencionado que tenía que cuidarse Santana, y aquí está ahora Jaggers reaccionando enormemente ante Ricky Santana. Exactamente, y aunque hubiese sido un golpe bajo como usted dice, aquí todo se vale, o sea que aquí no hay ningún tipo de descalificación, sencillamente el último hombre que queda en pie es el ganador, y ahora quien está capitalizando en este momento es Bobby Jaggers, se lo dije, es un hombre que tiene mucha inteligencia de sobra, lo que le falta a Ricky Santana. Como todo el mundo sabe, este tipo de luchas se originó en el estado de Texas, donde Bobby Jagger ha pasado mucho tiempo, y es un experto en este tipo de luchas, y eso además de la astucia de Bobby Jagger le da una ventaja tremenda. Bueno, no solamente eso, sino que inclusive entre las luchas que él ha comentado en este estilo, está la del señor Dory Funk Sr., que fue al descanso, que era uno de los grandes en este tipo de luchas, también el venezolano ciclón negro, que por muchos años reinaron en este tipo de encuentros en el estado de Texas, son luchas de mucha furia, de enorme resistencia física, donde siempre el luchador no solamente va a ganar en un segundo, sino a dejar al rival totalmente vencido en la lona para ganar. El último hombre en pie es el que gana el encuentro, y Santana está luciendo enorme aquí ante Jaggers, le azotó fuerte otro golpe más, y aquí está, castigó a los ojos el verdugo Jaggers. Hugo, fíjate, pero según te digo que Jaggers lleva la ventaja en esta lucha, porque tiene la experiencia, por otro lado está el coraje que tiene Santana, que es tremendo, yo creo que el coraje es un factor bien importante en esta lucha, porque hay que tener cría, y Santana definitivamente la tiene. No creo, porque por más coraje que tenga Ricky Santana, y por más deseo que quiera ganar esa lucha, se le va a hacer muy difícil, porque Bobby Jaggers es un hombre comprobado, y ha demostrado a cabalidad, que puede acabar con este muchacho, con Ricky Santana. En este momento ustedes pueden ver, está tendido en el piso, y ahora es que Bobby Jaggers va a hacer el daño que él quiere hacerle. Hugo, según te digo que la cría se puede imponer en esta lucha, es lo mismo que yo digo para la lucha de esta noche, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Yo voy contra Ligo Berg, él es buen luchador, domina la figura 4 de perfección, pero yo creo que la cría mía se puede imponer en esta noche. Ahora usted está hablando, está diciendo las cosas como son, ya estamos hablando de cosas muy importantes, está hablando del campeón universal en este momento. Bueno, y aquí aprovechó el señor Jaggers para anotarse la primera caída, aunque volvemos a apuntar que en este tipo de lucha no valen las caídas. Ahora tendrá que descansar los segundos reglamentarios. Santana, por la protección del árbitro, luego suena la campana, si no se incorporan los 10 segundos, entonces Jaggers gana el encuentro. Ahí está, sangrado, mucho Jaggers, escucha el ruido de la fanaticada, pero veamos lo que sucede. Ahí está el corteo, el corteo del árbitro. Vamos a ver si logra incorporarse. Ahí está, trata de hacerlo. Santana ante el respaldo masivo de la fanaticada, si agarra de las cuerdas, lo ha logrado, venció la cuenta. Y aquí está Jaggers castigando de nuevo a Santana. Y lo que podemos esperar es que Santana ahora va a recibir el más cruel castigo de parte de Bobby Jaggers. Hubo un detalle interesante, si Santana tendrá suficiente estamina para sacar el segundo aire, que le va a hacer falta para ponerle fin a este encuentro. Ahí está, una rompecuello estilo carrusel, lo sorprendió cayendo. De momento, en la segunda cuerda lo sorprendió Santana. Otra caída más que acontece en este encuentro de lucha a muerte. Y creo que esa rompecuello puede ser decisiva, ya que le sacó el aire con el golpe al abdomen de Jaggers, y luego así mismo lo azotó. Vamos a ver lo que sucede aquí. Enorme este encuentro. Aquí está, tremendo lazo. Se fue sobre. Intentaron sorprenderse mutuamente. Vamos a ver quién tiene la mayor resistencia para llevarse la victoria. Bueno, estamos dando cuenta en este momento que ambos quieren acabarse de parte y parte. Eso no es... O sea, eso es lo que está sucediendo en este momento. Y tanto Bobby Jaggers como Ricky Santana quieren ganar. El último hombre que queda de pie es el ganador de ese combate. Y ambos quieren ser el ganador. Definitivamente Ricky Santana más que nadie, porque él es el campeón actual. Hugo, yo veo a Santana un poco más de Vicky Jaggers. Vamos a ver si puede sacar el segundo aire, que le va a hacer falta para ganar el encuentro. ¡Súper encuentro! Y tal como lo dice el nombre del programa, campeones de la lucha libre. Brindándose los encuentros que han hecho historia en el panorama mundial del mejor y más excitante deporte, la lucha libre profesional. La resistencia es factor importante, tanto como el público. El respaldo es el Santana. Vamos a ver lo que sucede. Aquí está el árbitro. El árbitro señala aquí que los dos fueron, recibieron el conteo en el piso. Pero tiene que haber un ganador. El primero que se levante aquí va a ser el hombre que gana la lucha, según me imagino que sea la manera que el árbitro lo ha observado de esta manera. Así es, Hugo. Por eso es que yo siempre digo que el poder de recuperación en un luchador es muy importante. Y aquí vamos a ver cuál de los dos tiene ese poder de recuperación. Ricky Santana definitivamente lo va a necesitar si es que quiere ganar esta lucha. Bueno, ahí está. Se agarró del árbitro. Pero a mí me parece que esto le ha enviado la victoria. Ya estuvo cerquita el vikingo y aunque se agarró la camiseta, aquí no hay calificación. Todo es válido. Que fue astuto Santana. Desesperado Carlos, pero esto le ha llevado la victoria.